Hola gente hermosa, bienvenidos una vez más al canal, como pueden observar estoy muy bien acompañada. Hola Romy, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Bueno Romy, contame, vos sos conductora de TV. Así es, aquí estamos conduciendo y quería saber unos tips que sean fáciles y rápidos. Yo tengo mucho tiempo antes de maquillarme y quiero que me digas qué puedo ponerme. Es que te cuento que la televisión es todo así, es todo súper rápido, entonces tanto el maquillador como si te maquillas vos misma tenés que ser súper rápida. Entonces yo en este video les voy a tirar un par de tips súper rápidos para salir perfectas en cámara. Esto les puede servir no solo para televisión sino también para sacarse fotitos, selfies en su casa, estar divinas. Quienes me siguen por mis redes sociales saben que estoy haciendo un curso de cuentos Romy y nada más y nada menos que con Juan Carlos López, que es el maquillador de Susana Jiménez desde hace más de 25 años. Así que nada, un capo total, me tiró todos los tips así y yo... Yo soy que estoy maquillada casi como Susana, ¿no? Vamos a decir. Vamos, vamos, gracias, gracias igual, pero me falta mucho. No, pero bueno... Yo creo que... Sí, vamos. Es casi igual, como señas menas, pero bueno, ¿está muy bien o no? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, muy bien. Y bueno, como todo maquillador siempre se guarda sus secretitos, pero bueno, algunos se pueden compartir. Así que nada, espero que les guste el video y quédense a verlo hasta el final. El primer tip, y viste Romy que en televisión viste que están estas luces y te complica un poco la vida con el tema de los brillos, la duración del maquillaje y todo eso. Es importante que aprendas a preparar bien la piel antes. En este caso, cuando yo te maquillé, te puse primero una prebase que sirve para controlar la oleacidad y los brillos de la piel. Les cuento un tip así súper rápido. Para las chicas que no tienen este tipo de productos porque los tenemos en el maletín profesional, pueden utilizar los bálsamos aftershave que usan los hombres. Mira. Porque su gran contenido en glicerina hace que todo el maquillaje te dure mucho más y no se te corra. Y evita que te salgan muchos brillos. Mira qué buen tip, yo no tenía ese, ¿eh? Viste, es muy buena. El segundo tip súper importante es que utilices maquillaje HD. HD, viste, significa high definition, alta definición y viste que las cámaras, te sacan todo a relucir. Lo sé. Perfectamente. Lamentablemente. Los productos HD en su composición tienen sílicas que lo que hacen es engañar al lente de la cámara. Porque el lente de la cámara te cuento que ve siete veces más que lo que ve el ojo humano. Entonces estos productos lo que hacen es como engañar y te viste que te planchan, salís divina. Es muy peligroso eso, lo acabas de decir. Parece que esto engaña, ¿sí? Así que utilicen productos HD, base de maquillaje, polvos. Los que ustedes vean que son HD. Me encanta. Ténganlo en cuenta a la hora de elegir el maquillaje. El tip número tres es sellar muy bien la base de maquillaje con polvos, porque como te digo, tenés que controlar bien los brillos, no está bueno salir tan brilloso tampoco. Está bueno tener como ese glow de piel natural, pero tampoco tanto. Excesos hacen mal. Exactamente. Y el último tip y el más importante es que hagas hincapié en tres cosas. Primero que nada en las cejas, en los labios y en las pestañas, que son lo que más se van a ver. Las cejas porque son el marco de tu rostro, las pestañas porque son el marco de tus ojos y porque le dan presencia a la mirada y los labios. Los labios hoy en día son protagonistas, así que ten en cuenta muy bien el tema de la prolijidad y que se vean bien y que de utilizar un color que te favorezca. Ah, ¿sí es? Sí. Ese te favorece, ¿no? Totalmente, totalmente. Se te ve natural además. Ay, qué bueno. Como si hubiesen nacido con este color puesto, digamos. Totalmente. Mi copa. Entonces de unos labios así súper simples, Romy pasó a tener unos labios con otra presencia. Así que bueno, ¿te gustaron los tips, Romy? Sí, creo que me van a servir pero muchísimo y los tengo súper en cuenta. Mirá que te voy a retar después si te veo ahí. No, por favor. Igual me encantaría que vengas a maquillarme siempre. Bueno, cada vez que venga te prometo que lo voy a hacer. Dale, por favor. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, que les hayan servido estos tips. Si te gustó el video dale like, no te olvides de compartirlo por las redes sociales, de seguirnos por las redes sociales. Les vamos a estar dejando nuestro Instagram por aquí. Sí, acá, para que nos sigan. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.